El arte en las tunas, como en todo el país, muestra su luz en estos tiempos difíciles. Se honra y se evoca, en toda su grandiosa dimensión, al Día de la Cultura Nacional y hasta la fecha específica de su jubileo, el 20 de octubre, diversas son las propuestas en el Balcón del Oriente Cubano. Entre lo que aún resta por disfrutar, sobresalen la literatura y ofertas como el Jueves del Libro, el evento de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, la realización del Festival Cinema Azul, paneles teóricos, conciertos de trovadores y agrupaciones insignes, así como ferias de artesanía. Variadas instituciones, artistas profesionales y aficionados, y las organizaciones como la Asociación Hermanos Saiz y la UNIAD, devienen protagonistas en esta jornada. Sobre sus propuestas, usted tendrá detalles en próximas emisiones. Fue un reporte de José Carlos López Arteaga y Anibis Labarta García, en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.